¿Qué tal? Muy buenas noches, la informa Chichiqui Félix. Hoy es jueves 30 de abril y aquí están los titulares. En Baltimore, decepcionan los pocos detalles sobre la investigación de la muerte de Freddie Gray, mientras se dan a conocer otras teorías. El representante Luis Gutiérrez responde a las preguntas de la comunidad, los detalles a continuación. También un análisis revela la relación que hay entre su tipo de trabajo y el tiempo que le toma llegar a su empleo. Matrículas accesibles permanentes. El fiscal general de Virginia enfatiza la importancia de que su acción ejecutiva para estudiantes bajo DACA se convierta en ley lo antes posible. Un fuerte sistema de baja presión genera un descenso en el mercurio como también fuertes tormentas. Les tendré los detalles en breve. Es hora de noticias. Univisión Washington, solo a las 11. Muchas gracias por acompañarnos. El congresista Luis Gutiérrez se reunió esta tarde con líderes comunitarios y noticias. Univisión Washington estuvo presente. Nuestra compañera Catalina Villegas nos amplía. Muy buenas noches. Entre aplausos, risas y llanto. Así fue como la comunidad recibió al representante Luis Gutiérrez y su mensaje de inmigración. Tú vas a ser ciudadana. Tú vas a ser ciudadana. Una promesa a una joven en lágrimas durante el foro el día de hoy. Ella preocupada por el futuro de su familia. Pero el congresista dijo que hay pasos para llegar a esa meta final y hay que empezar con lo básico. Lo más esencial y lo más crítico en este momento es que parar tu deportación o posible deportación. Que te den un permiso de trabajo. Ya que Gutiérrez dice que regresar al país después de una orden de deportación puede ser difícil. Lo primero que yo tengo que hacer es protegerte para que tú estés aquí mañana cuando se pasará la forma. Una reforma que millones han añorado en todas partes del país. La necesidad de reformar el sistema de inmigración es tan importante en Yakima, Washington, en Portland, en Los Ángeles, en Miami, como lo es aquí. En pueblos pequeños y hasta la capital de los Estados Unidos de América. Esto fue evidente en las preguntas que los residentes del distrito hicieron. ¿Están los políticos tomando en serio la demanda del público por una reforma migratoria integral? ¿O es solo porque están preparándose para una temporada de elecciones? El funcionario dijo que puede que esto sea verdad para algunos políticos, pero que para él ha sido una lucha que no termina. Pero yo no tengo nada en mí que se rinde, ni que se fruste, ni que se canse. Incluso el congresista dice que el trabajo no termina el día que se pase la reforma migratoria. Mira, no importa lo que nosotros hacemos y alcancemos con esta reforma, el día siguiente nosotros vamos a tener gente necesitada por la cual nosotros vamos a tener que luchar. Cabe mencionar que representante recalcó una y otra vez lo importante que es seguir luchando como una sola comunidad. Desde Columbia Heights, Catalina Villegas, regreso contigo, Ziziki. Gracias Catalina por esta información. Ahora, de manera bipartidista y después de varios rechazos, se aprobaron en el Comité de las Fuerzas Armadas dos enmiendas que permitirían a soñadores poder prestar su servicio militar en Estados Unidos. De llegar a ser aprobadas en ambas cámaras del Congreso y de entrar en vigor, estas abrirían grandes oportunidades a los jóvenes inmigrantes, pero sobre todo les traería estabilidad en el país. Este es el primer paso para los dreamers que sean parte de este país. Un señor que está en el ejército va a tener todos los beneficios que vienen con esto. Tienen medicios de pensión, tienen medicios de educación, de seguridad, de medicina, health care. Y también, claro que va a recibir el mismo pago para él y su familia también. Ambas enmiendas serán sometidas a votación en ambas cámaras el próximo mes de mayo y podrían enfrentar mucha oposición. De ser aprobadas, el presidente deberá de darles el visto bueno. Sin embargo, la decisión recaerá en el secretario de Defensa. Y solo un elemento adicional es lo que se dio a conocer en el reporte policial de la investigación de la muerte del afroamericano Freddie Gray después de una semana de su arresto. El reporte llegó un día antes de lo pactado en medio de incertidumbre y expectativas por parte de la comunidad afroamericana. Sin mayores detalles o preguntas, el subcomisionado de la policía dio a conocer de una parada adicional en el recorrido de la VEN tras el arresto de Gray. Descubrimos esta nueva parada en base a todos los datos recopilados en el sistema de cámaras y cámaras privadas, además del sistema de transporte. Cabe mencionar que durante una entrevista con CNN, un familiar de uno de los oficiales involucrados en el arresto de Gray, que habló bajo condición de anonimato, dijo que este cree que Gray resultó herido durante la detención antes de ser trasladado. La muerte de Gray fue el detonante de los últimos disturbios en Baltimore, que dejaron más de 200 detenidos y hasta unos 20 oficiales de la policía heridos. Ahora, en medio de los últimos acontecimientos en relación precisamente al abuso policial, hay un reporte que arroja preocupantes cifras sobre arrestos de latinos y encarcelamientos. Estos, de acuerdo a muchos, están fuera de proporción. Fernando Pizarro, nos tiene los detalles. Los recientes disturbios de Baltimore son una reacción a una muerte de un afroamericano a manos de la policía en circunstancias no aclaradas. Un informe dado a conocer en Washington indica que los jóvenes de minorías raciales son tratados más duramente por el sistema judicial. También sabemos que los jóvenes latinos y otros jóvenes son muy adaptables y muy perseverantes. Y nosotros sabemos que la mirada que tiene nuestra sociedad siempre es una mirada negativa. Lo estamos viendo en Baltimore. Eso lo ha visto Marisela García en su centro juvenil en Chicago. Es increíble la actitud tan hostil con que los tratan no solo la policía, sino que todo el sistema, el sistema juvenil, penitenciario. Uno de cada cuatro jóvenes encarcelados cada día en Estados Unidos es hispano. Y la gran mayoría están ahí por crímenes no violentos. Giovanni Posadas pudo superar ese tipo de vida y ahora ayuda a jóvenes latinos. Y era difícil porque ellos siempre me metían en cosas que no quería estar, como en la cárcel. Yo no quería estar allí. Mucho no me gustaba porque no podía ver nadie, no podía hacer nada de lo que quería hacer. Y era muy difícil también porque es la razón que mi madre no tenía papeles y no me podía mantener. Localidades pueden gastar casi 90 mil dólares al año en mantener encarcelado a un joven. Por otro lado, educarlo cuesta muchísimo menos. Es un problema muy grande que muchos de nuestros niños están en la cárcel. Pero aparte de eso, ni siquiera sabemos el número exacto porque muchos de los estados no recogen los datos étnicos. Los autores de este informe dicen que de no haber cambios, la situación de los jóvenes hispanos dentro del sistema judicial podría ser aún peor en 20 años, cuando uno de cada tres jóvenes latinos podría estar encarcelado. Desde Washington, Fernando Pizarro, Univisión. Tristes estadísticas definitivamente. Le cuento ahora de un hombre que es acusado de violar a una mujer en dos ocasiones dentro de su casa en Chilom y del robo de 40 dólares además de un teléfono celular. De acuerdo con documentos de la corte, Juan A. Randolph irrumpió en la casa de la víctima el día de ayer en la noche, la amenazó con dispararle y luego le exigió dinero. Después la llevó a su cuarto donde la violó en dos ocasiones. Horas más tarde, la policía del condado de Prince George's encontró a Randolph escondido en un armario de la cocina en su apartamento. Llega el aroma ya fin de semana y todo queremos saber qué podríamos estar esperando. Se esperan lluvias, se esperan condiciones soleadas. Hagamos changuitos para que Marcela Rodríguez nos dé buenas noticias. Marcela. Con mucho gusto, Titi. Y finalizamos la semana laboral y casi llegamos al fin de semana con ambiente inestable. Esto debido a las lluvias que han estado presentes durante la jornada de hoy. Y es que un sistema de baja presión ha generado estas bandas de precipitaciones que han estado afectando no solo nuestro territorio, sino el resto del noreste del país con fuertes tormentas e inclusive actividad eléctrica. Este fue el panorama del día en el cual, debido a ese sistema de baja presión, pues hemos contado con toda esta inestabilidad. Sin embargo, más al norte, en Nueva Inglaterra, se encuentran con cielos despejados y temperaturas frescas. Mientras tanto, nosotros acá en el distrito de Colombia y sobre todo más al sur, en los estados de Virginia Occidental, pues han sido azotados con tormentas aún mucho más fuertes. Y ahora hablando en cuanto a las temperaturas a nivel regional, contamos con temperaturas frescas que, como observan, rondan en los rangos de los 50 grados. En estos momentos, las temperaturas continuarán descendiendo en las próximas horas de igual manera, pero con toda esta información regresaré más adelante. Te esperamos, Marcela. Muchas gracias. Ahora en otras noticias, trabajos de construcción del Museo Nacional de Historia Afroamericana y Cultura causarán el cierre de algunas calles aledañas desde hoy hasta el final de la próxima semana. El Servicio de Parques Nacionales informó a los conductores que la 15 calle del noroeste estará cerrada a partir de la hora pico del día de hoy jueves, o estuvo cerrada desde la hora pico de hoy jueves, entre el suroeste de la Jefferson Drive y el noroeste de la avenida Constitution. Esto será hasta el martes 5 de mayo a las 6 de la mañana. Es por esta razón que se le recomienda a usted, amigo conductor o ciclista o bien peatones que tomen rotas alternas. Ahora, oiga usted esta información. Empleadas domésticas y trabajadores de la construcción pierden alrededor de 37 minutos desde sus hogares para poder llegar a sus trabajos en el distrito y viceversa, mientras que a ejecutivos, legisladores y a maestros de escuelas primarias estuvo 24 minutos. ¿Qué le parece? Esta información la dio a conocer la oficina del Censo y Estadísticas Laborales por la data de los ingresos en el distrito. La analista de la Fiscalía, Ginger Moore, realizó el estudio en base a las 31 categorías de trabajo más comunes basadas en el ingreso y tiempo de traslado dentro y fuera de la ciudad. Nos vamos a una corta pausa, pero al regresar con esta edición, con una firma se implementó y con una firma lo pueden eliminar. Los estudiantes bajo DACA en Virginia serían los afectados. Además, el presidente Barack Obama anuncia una gran inversión en libros digitales. Se llaman life coaches o entrenadores de vida. ¿Pero qué hacen en realidad y cómo están revolucionando la vida de miles? Le cuento al volver. Este segmento es patrocinado por CNG. Y diga sí a CNG, su dealer amigo. Es hora de las superofertas Megabah. Tortimaza, 1.59. Tomate, 59 centavitos la libra. Consume, 2.79. 5 libras de arroz por 2.99. 24 packs de agua, 2.99. Masita de puerco, 1.19 la libra. Filete de telapia, 2.79 la libra. Manzana, jala, 79 centavitos la libra. Galón de aceite, 5.99. Y leche nido, Kinter 7.99. Un hombre, los precios son, pero excelente. Obtenga excelentes descuentos en todos los autos nuevos y usados. Además de financiamiento con Tax ID en Fitzgerald Auto Malls. ¿Necesita financiamiento pero no tiene número de seguro social? Eso no es un problema en Fitzgerald. Aceptamos Tax ID. Tenemos una increíble selección de vehículos nuevos y usados. Todos a precios bajos Fitzway. Consulta el inventario completo en Fitzmall.com. No hay mejor manera. The Fitzway. Ven estas manos. Creen que son las de hombres que llevan encima. Tarjetas de descuentos. Advance Auto Parts presenta Speed Perks. Un programa que recompensa tu pasión por arreglar autos. Sin tarjetas. Sin puntos. Así de simple. Hoy estoy cumpliendo un sueño y una promesa que le hice a mi hijita. Estudio mi licenciatura con el programa bilingüe del sistema universitario Ana G. Méndez. Y estoy en camino a ser un profesional que domina el inglés y el español. Me siento afortunado de ser hispano y de mostrarle a mi comunidad que este sueño se puede realizar. El programa bilingüe sí funciona. Reescribe tú también tu historia con el sistema universitario Ana G. Méndez. ¿Por qué disfrutamos los programas que grabamos estemos donde estemos? Porque con X1 DVR de Xfinity con Cloud Technology podemos verlos aquí. Con Xfinity de Comcast lo que grabes va contigo. Grada tus shows y películas y disfrútalos en tus equipos donde quiera que estés. Además puedo pausarlo aquí. Y terminar de verlo acá. Yo le voy a Xfinity porque puedo. Gracias por continuar con nosotros. La coalición de organizaciones latinas de Virginia o BACOLAO se realizó en esta tarde una discusión sobre la agenda legislativa para la Asamblea General de Virginia del 2015. En esta se recalcó la importancia de que una acción ejecutiva firmada por el fiscal general de Virginia se convierta en ley. Veamos por qué. La opinión legal del fiscal general de Virginia ha permitido que estudiantes acogidos bajo el programa de DACA en este estado reciban los mismos precios de las colegiaturas que el resto. Hoy, Mark Herring fue honrado con el reconocimiento del servicio público de BACOLAO y fue el orador principal de este evento donde habló sobre la diversidad en Virginia. Es importante incluir a todos. Es lo correcto. Así como darles la bienvenida es lo correcto para beneficio de nuestra economía y seguridad pública. Esa es una de las razones por las que le di mi apoyo a la medida de DACA por parte del presidente. Y estoy confiado de que a medida que nos diversifiquemos aún más lo veamos como una fortaleza. Virginia ha sido un estado por mucho tiempo anti-inmigrante y ese logro es positivo de acuerdo a muchos. Sin embargo, en el almuerzo se enfatizó la necesidad de convertir esta medida en ley y así evitar cambios en el futuro, ya que con una firma lo implementaron y con una firma lo podrían eliminar, tal como lo dice Lenny González, representante de Enrol Virginia. Queremos la orden, estuvimos al fiscal general reiterando la importancia de que los dreamers, los chicos que tienen DACA, tengan la colegiatura estatal, pero lo que nos hace falta y que tenemos que seguir luchando es que eso se convierta en ley. Esta es una orden, una opinión legal del fiscal, pero se puede cambiar con algún otro. Con esto se espera que en la próxima sesión legislativa esta opinión legal del fiscal se convierta en ley y así los estudiantes de DACA permanentemente reciban los precios de matrículas como residentes de Virginia y no extranjeros. Siguiendo con el tema de educación, el presidente Barack Obama anunció el día de hoy que las principales editoriales aportarán más de 250 millones de dólares en libros electrónicos y estos gratuitos para estudiantes de bajos recursos. Agregó también que está buscando compromisos con gobiernos locales. Obama anunció las iniciativas en una biblioteca del vecindario de Anacostia, uno de los más pobres aquí en el distrito de Colombia. Las iniciativas están enlazadas al programa Connected, un esfuerzo del gobierno de Obama que lleva dos años y que busca impulsar los resultados educativos, mejorando así la conectividad digital. En otras de Latinoamérica, en México, el Congreso avaló una reforma sobre la desaparición forzada y la tortura, la cual permitirá al Legislativo expedir leyes generales en la materia. La aprobación de esta reforma ocurre en medio de presiones de organismos internacionales para que México legisle sobre el tema y a siete meses de la desaparición de 43 estudiantes en Iguala, Guerrero. Nuestro corresponsal, Rey Rodríguez, nos tiene los detalles. Algunas organizaciones civiles calificaron este jueves como insuficiente el proyecto avalado por el Congreso mexicano sobre desaparición forzada y tortura, el cual permitirá al Legislativo expedir leyes generales en la materia. La propuesta del Ejecutivo es insuficiente porque habla solamente de tortura y desapariciones forzadas. Hay que hablar de desplazados internos en nuestro país, que es otra tragedia humanitaria no reconocida. Hay que hablar de ejecuciones extrajudiciales en nuestro país. La reforma prevé, entre otras cosas, la integración de un Sistema Nacional de Búsqueda de Personas como un instrumento del Estado para responder a las necesidades de localizar a quienes hayan sido privados de su libertad. Senadores del Oficialista Partido Revolucionario Institucional opinan que la iniciativa es la más importante en materia de derechos humanos que aprueba el Congreso en la actual legislatura. Siendo un derecho fundamental, un derecho humano, la respuesta del Estado tiene que ser vigilemos, tengamos un seguimiento puntual para que la existencia de esas violaciones al derecho humano y a la ley no sean ni una práctica, ni mucho menos un modo de ser de ninguna autoridad. Proyecto de decreto. La aprobación de la reforma ocurre en medio de presiones de organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que México legisle en la materia siete meses de la desaparición de 43 estudiantes en Iguala, Guerrero. Según la versión de la Fiscalía Federal, los normalistas fueron detenidos por policías de Iguala y entregados a miembros del cártel Guerreros Unidos quienes los asesinaron e incineraron en un basurero del municipio de Cocula. Muy buenas noches y gracias por acompañarnos en nuestra edición nocturna y como observan, este fue el panorama del día en el cual el sistema de baja presión pues predominó generando esta inestabilidad por medio de estos chubascos intermitentes y ahora dándole un vistazo a las temperaturas actuales son temperaturas frescas que rondan en los rangos de los 50 grados algunos sectores como lo es Baltimore cuenta con nubosidad y esas lluvias pues se han calmado por el momento pero si nos trasladamos a Hyattville, las lluvias continúan predominando de igual manera en Arlington y en Fairfax han cesado un poco estas lluvias están perdiendo su intensidad poco a poco pero continuarán desarrollándose en horas de la madrugada para el día de mañana contaremos con temperaturas un poco frescas que rondarán en los rangos de los 50 grados y es que ese sistema de baja presión estará desarrollándose y podría generar más lluvias en horas de la mañana y en horas de la tarde podríamos contar con muy leves probabilidades de lluvias ese es el panorama del día de mañana y como les menciono, este sistema de baja presión pues estará generando esta inestabilidad a lo largo del noreste del país sin embargo ya para el fin de semana anticipamos un panorama excelente ya que ese sistema de baja presión pues estará alejando de nuestra región y ese sistema de alta presión entrará en nuestro territorio para brindarnos condiciones muy gratas y estupendas y es que como observarán en nuestro pronóstico extendido cortesía de AccuWeather esas probabilidades de lluvias para el día de mañana viernes han disminuido y ahora contamos con tan solo un 40% de porcentajes de lluvias pero vean como ya a partir del sábado y domingo esas temperaturas inclusive podrían llegar hasta los 80 grados hay quienes dicen que hay que tener un talento especial para ser un entrenador de vida Cecilia Bugran tiene la segunda parte de nuestra serie especial Transformando Vidas escuchemos Tony Robbins saltó a la fama en los 90 al convertirse en el motivador personal más solicitado hoy por hoy ser experto en motivación es una profesión e impacta a miles tenía mucha confusión en mi vida realmente no sabía exactamente qué quería y uno está trayendo al momento entonces contrató los servicios del life coach o entrenador de vida Alberto Botero quien ejerce la profesión hace 20 años la gente se acerca más a una persona que los escuche pero que los escuche de una forma proactiva no tenerlos como unas personas que están enfermas y tienen que ser curadas sino unas personas funcionales que tienen unas cualidades que no se han puesto al servicio de las metas que ellos quieren Alberto se ha capacitado con instructores como Tania Mundo de la Academia Life Purpose Institute Yo imparto clases telefónicamente sobre un periodo de 17 semanas o también tenemos un curso que es de 5 días en persona hay algunos que duran dos años, tres años ¿Qué inversión monetaria exige convertirse en Life Coach? Un programa acreditado va a costar alrededor de 2.500 hasta 10.000 dólares En el 2009 la Federación Internacional de Coaches tenía a 11.000 de ellos registrados ahora asciende a los 25.000 y generan en promedio unos 50.000 dólares anuales aquí en Estados Unidos El costo de la sesión por hora oscila entre 100 y 300 dólares y según la Federación Internacional de Coaches o ICF existen 48.000 asesores personales a nivel mundial la mayoría en Estados Unidos pero ojo, no son psicólogos Un psicólogo lo que busca es diagnosticar una enfermedad mental como la depresión o la ansiedad El coach lo que hace es que te toma hoy, dónde estás, todo lo que tú eres y cómo te ayudamos a llegar a punto A a punto B ICF regula la industria y certifica a aquellos coaches que llenan sus requisitos Llenar una aplicación, mostrar las horas que has sido activa como coach 750 horas y después necesitas haberte entrenado en un programa que es acreditado por el ICF Y aunque para la gran mayoría esto es un lujo fuera del alcance de su bolsillo para aquellos que los contratan, la inversión ha valido la pena Mi autoestima, mi relación familiar e incrementar mi negocio ¿Todo eso mejoró? Sí ¿Tenía a través del coaching? Sí ¿Cuán dramático puede ser el cambio? Te transformar, te puede transformar la vida La mayoría de las personas que han trabajado con el coach el 90% de ellos han podido transformar su vida radicalmente Si está interesado, asegúrese tener un contrato por escrito y verifique que sea un coach certificado por ICF Cecilia Bográn, Univision Nos vamos a una segunda pausa pero quédese con nosotros porque ya regresamos con más Comparte más momentos en familia Más alegría entre amigos Comparte más sabor campero El pollo con el sabor auténtico latino que recuerda Y ahora, ese mismo sabor está en los nuevos camperitos Cinco trocitos de pechuga de pollo por solo 2.99 Son los hermanitos del pollo que tanto te gusta Aprovecha y compártelo hoy mismo Obtén super ofertas en casi todo lo que hacemos Date prisa La gran venta del garaje de tus sueños Honda termina pronto Visita hoy tu concesionario Honda y llévate un Civic 2015 Six Flags America es más grande Con 10 montañas rusas Como la nueva Bourbon Street Fireball Mejor Con millones de dólares en mejoras y en nuevas atracciones Y más refrescante Con el parque acuático más grande y mejor de la región Gratis Última oportunidad para comprar 4 pases gold Con pase de estacionamiento gratis Membresías por menos de 6 dólares al mes por pase En 6Flags.com El precio sube después del 10 de mayo Go Six Flags America Más grande y mejor que nunca No todos los días brilla el sol Pero solo con el X1 DVR de Xfinity Con tecnología del cloud Todos los días puedes ver en línea tus grabaciones O descargarlas y verlas cuando no estás conectado Aprovecha el verano solo con Xfinity de Comcast Obtén Xfinity X1 paquete triple por 89.99 al mes por dos años O pregunta cómo recibir 500 dólares de reembolso Llama hoy al 1-800-333-0010 El 18 de mayo Inician los nuevos cursos de inglés y computación en la Academia IMA Tú, ¿ya hablas inglés o deseas mejorar lo que ya sabes? El método IMA cuenta con 6 niveles Es fácil y rápido de aprender Estudia antes o después de tu trabajo o los fines de semana Inicio de clases, 18 de mayo No pierdas más el tiempo Llama ahora y reserva tu espacio Pregunta por el 3x1 para obtener un curso de inglés totalmente gratis IMA, 20 años brindando calidad de enseñanza ¿Es usted de los fanáticos del boxeo? Pues le cuento que las autoridades temen que la pelea entre Floyd Mayweather y Manny Pacquiao Aumente de hecho los casos de tráfico humano Veamos El encuentro boxístico entre Manny Pacquiao y Floyd Mayweather Jr. está poniéndolo ojos del mundo en Las Vegas La ciudad va a estar lleno Viene 336 mil visitantes a la ciudad a disfrutar de todo No solo la pelea Pero todos otros eventos La policía de Las Vegas está trabajando arduamente para erradicar el tráfico humano Oficiales y agentes encubiertos han estado trabajando para contrarrestar el tráfico humano La prostitución y la trata de personas son penalizadas por las autoridades de Las Vegas Las personas pueden enfrentar cárcel y pudieran ser sentenciadas a cadena perpetua Es el fin de semana y cada día la prostitución y la trata de humanos es ilegal Organizaciones que ayudan a víctimas de tráfico humano están en alerta Cuando hay eventos así tan grandes vienen de todos los sitios Llegan una semana antes, los proxenetas las traen a las muchachas una semana antes Para empezar a hacer dinero Y luego el fin de semana estamos, pues sí va a ser un fin de semana desgraciadamente ocupado Cosas que uno no pensaría de una pelea de box Continúa la cuenta regresiva para lo que se ha llamado esta pelea del siglo Y mañana en la jornada previa, Floyd Mayweather y Manny Pacquiao acudirán al pesaje oficial Veamos ahora lo último de la jornada deportiva, escuchemos ¿Qué tal? Les saluda Raúl Guzmán con la información deportiva al momento El Valencia regresó al cuarto lugar de la Liga Española al venir de abajo para empatar 1-1 contra el Rayo Vallecano Adrien Barbá con disparo desde fuera del área y colaboración del arquero puso en ventaja al Rayo Sin embargo vendría Daniel Parejo en tiro libre para emparejar los cartones Con esto Valencia llega a 69 puntos, los mismos que el Sevilla, pero lo supera por mejor por medio de goles En Italia el Napoli sufrió un duro golpe en sus aspiraciones de subir en la tabla de posiciones Al caer ante el débil Empoli por 4-2 El Empoli contó con gol de Maxima Macaroni, autogol de Miguel Britos y anotaciones de Ricardo Zaponara y el español Raúl Albiol El brasileño Ronaldinho dejaría de ser gallo cuando finalice el clausura Pero existen más de 5 millones de razones para no hacerlo Si se va, tendría que pagar esos milloncitos de dólares Que es al valor de su cláusula de rescisión, según su hermano y representante Diño no tiene intención de cumplir su contrato con Querétaro Y podría continuar su carrera en la MLS Aunque hasta el momento no ha sido contactado por ningún equipo de la liga estadounidense Tampoco descartó que regrese a Brasil Los cardenales de San Luis siguen firmes como líderes de la división central de la liga nacional Al vencer por paliza de 9 carreras a 3 a los Phillies de Filadelfia Matt Adams pegó 3 hits en 5 turnos Entre ellos su tercer conrol de la temporada y empujó 3 anotaciones El ciclista italiano Sacha Bodolo ganó la quinta etapa del Tour de Turquía Superando al español Carlos Barbero y al australiano Jay McCarty En un cerrado sprint final El italiano Davide Rebellin se mantuvo al frente de la clasificación general del giro Recuerde, contacto deportivo a la media noche Lo esperamos Y nos vamos a una corta pausa que es la última Pero no se vaya porque puede ganarse la oportunidad de bailar en un concierto Para usted y su pareja Este segmento llega a ustedes gracias a las oficinas legales de Paul Samaco Un accidente en el trabajo puede resultar en muchos gastos médicos, pérdida de trabajo y otros serios problemas ¿Por qué no hay dinero? Y por supuesto, las compañías de seguro no quieren pagar o se demoran una eternidad Mi grupo de profesionales están aquí para luchar por todo lo que te mereces Amigo hispano, si quieres evitar demoras y problemas Soy Paul Samaco, es hora de hablar conmigo Es hora de las superofertas Mega Bar Tortimaza, 1.59 Tomate, 59 centavitos la libra Consume, 2.79 5 libras de arroz por 2.99 24 packs de agua, 2.99 Masita de puerco, 1.19 la libra Filete de telapia, 2.79 la libra Manzana cala, 79 centavitos la libra Galonia 6G 5.99 Y Leche Lido Kinder 7.99 Un hombre, los precios son, pero excelente Picapar, el lugar para encontrar la parte para su auto al mejor precio Picapar, ahora ofrece un sistema innovador de localización más fácil Se acabó en buscar el auto del que necesitaba parte Fácil, no más pérdida de tiempo buscando Inventario completo y ubicaciones fortes ya están disponibles en nuestro sitio web En www.picapar.com Wow, precios baratos de Picapar Con información detallada en el inventario Descúbrelo por ti mismo en nuestras dos localidades Picapar, en Stafford y Fredericksburg Abierto a los 7 días No le confíes su dormir a un aficionado Solo Sleepy tiene los profesionales del buen dormir Para encontrar el colchón más cómodo Y Solo Sleepy tiene la selección más grande de marcas de renombre Por primera vez, juzga un 0% de financiamiento por 72 meses en cualquier colchón Temper Pity Desde solo 28 dólares al mes Y entrega gratis Además, cada colchón Silly en la tienda está en venta especial Con Juegos Queen desde 499 dólares Sleepy, los únicos profesionales del buen dormir ¿Le preocupa que usted o un conocido tenga un problema del corazón? Para información o para un centro de salud Llame al 1-866-783-2645 O envía la palabra corazón al 805-722 No todos los días brilla el sol Pero solo con el X1 DVR de Xfinity con tecnología del cloud Todos los días puedes ver en línea tus grabaciones O descargarlas y verlas cuando no estás conectado Aprovecha el verano solo con Xfinity de Comcast Obtén Xfinity X1 paquete triple por 89.99 al mes por dos años O pregunta cómo recibir 500 dólares de reembolso Llama hoy al 1-800-333-0010 Univisión Washington los invita a concursar en nuestra promoción Para ganar uno de cinco pares de boletos Para asistir a Latin Explosion 2015 Traído a ustedes por el Sol 107.9 Y esto será el sábado 23 de mayo en el Petric Center Participar es muy sencillo Y solo deben enviar la palabra Latin al 90900 El concierto contará con una constelación de estrellas de la música Como Yandel, Evie Queen, Andy, Andy, Jay Álvarez, Zion y Lennox, Ángel y Chris, De La Ghetto y muchos más De igual manera los invitamos a disfrutar de una velada romántica Junto a los mejores éxitos del grupo Nietzsche Quienes se presentarán en el Palacio de Woodbridge el viernes 8 de mayo Univisión Washington rifará dos pares de boletos VIP con mesa incluida Usted y un acompañante podrían ser los ganadores Solamente se debe enviar la palabra Nietzsche al 90900 El flamante ganador será anunciado el 6 de mayo Muchísima suerte y por supuesto a continuar participando Fíjate que tal una velada romántica con la esposa Así que si usted lo ha hecho mucho por la esposa recientemente De comprarle flores, de darle un masajito cuando llegue a la casa De cocinarle, de lavarle los trases Como debe ser, ¿verdad? Como debe ser todos los días Si por alguna razón no lo ha hecho ¿Qué mejor manera de hacer lo que ganarás en boletos para eso? Exactamente, y quieren todavía una semana para continuar participando Así que ahí se lo recomendamos Muy buenas noches, nos vemos mañana Buenas noches Nos van a odiar Una producción de Entrevisión